El chico no lo diga aún. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con frío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que hay un tiempo donde hay momentos que hay que tocar y no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 Está con su pañalita blanca, mira. ¡Bien! 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 Está compiéndome. Así nos es, debes seren. ¡Ata, ata! ¡Gracias! ¿No te agree? ¡Staí! ¡Ya le pyste! ¡Ya Peyúdame! ¡Gracias! 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 ¿Esto es el cuarto o el quinto? ¡Falzado dos! ¡Ale! ¿Quién quiere bajar? ¿Quién quiere bajar? ¿Quién quiere salir? ¿Cómo se puede salir? ¿Quién tiene pauta? ¿Quién tiene pauta? Tengo de pauta ya Es que no, no es chiste No, tiene que morir Vídeo vivo, ha sufrido demasiado todo, tiene que morir Entonces, la gente no quiere que los maten porque es un buen toro Todos sacan sus pañuelitos Miren, miren, todos con sus pañuelitos No quieren que muera Háblame Que no muera Que no muera Que no lo mate No, si, yo quiero decir No, mira, hasta aquí la gente es conciencia Si, porque si no Si no, va a sufrir demasiado vivo Cuando esté vivo va a sufrir demasiado Mátalo 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 Mátalo